¿Qué pasa? No, estoy bailando. ¿Qué hace eso? Una paradita. Antena. No, Yanahí, no, a mí sí me da frío Vamos a caminar por ahí Sí, sí se puede Nomás que tenga frío Yanahí No quiere agarrar una bomba grandota para tirarla Ay, yo la cacho Ahí va, roña Grosera, tu papá es bien friolento Ya aquí, vas a ser bien fea la bota Esta es tan duro, irá No, me lo desmayo, si al rato que nos lleva para atrás grosera Vale más que no le ha dado a tu papi Irá, ni en el piso, que es, que es ¿Cómo se dice que es de este, se desfara todo?